Es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para el hombre. En esta fecha, la misión Apolo 11 dejaría huella no solo en la Luna, sino también en la historia de la humanidad. Acompáñanos a ver cómo es que la Luna ha dejado su huella en la vida del pasado con estos fósiles lunáticos. El sistema Tierra-Luna es de lo más especial. Si miramos a los planetas rocosos del Sistema Solar, notaremos que ni Mercurio, ni Venus, ni Marte poseen un satélite como el nuestro. Es más, Mercurio y Venus ni siquiera poseen satélites naturales, y los que tiene Marte, Phobos y Deimos, son en realidad asteroides capturados. Nuestro satélite es fruto de la colisión de un planetesimal con la Tierra durante los orígenes del Sistema Solar. A dicho planetesimal se le ha denominado Teia, y era del tamaño de Marte. Sin esta colisión, la Tierra sería más pequeña y no poseería un satélite natural. La Luna no solo tiene importancia estética para los poetas, es importantísima para la vida en la Tierra. Sin Luna, el eje de rotación de nuestro planeta no sería estable, produciendo que las estaciones fueran impredecibles. Además, de que los polos cambiarían de posición geográfica cada tanto, generando casquetes polares casi al azar. La fuerza de gravedad de la Luna también influye en la creación de las mareas. Dos mareas altas en longitudes opuestas del globo y dos mareas bajas, dependiendo de la posición de nuestro satélite. Las mareas son tan cíclicas que generan un patrón muy característico en los sedimentos que son depositados durante las mareas altas, y son compactados durante las mareas bajas. A la roca resultante la llamamos Ritmita. Estos son algunos ejemplos de este tipo de roca mareal. Algo importante que tienes que saber de la Luna es que la estamos perdiendo. Y no es que seamos nosotros, es ella. Debido a la naturaleza de su origen y a su órbita, la Luna se aleja de nosotros a razón de 3.8 centímetros cada año. Pero tranquilo, que no la perderemos. Solo desacelerará a una gran distancia y finalmente se detendrá sobre un meridiano terrestre particular. Tal y como le sucede a Plutón con su luna, Caronte. Así que la Luna será visible como un puntito, solo en algunos puntos del planeta. Que por cierto, tendrá días muy largos por lo alejado de la Luna. Y ni nos emocionemos o asustemos. Esto ocurrirá en unos 4.500 millones de años y no habrá nadie para ver este efecto. Pero, si ponemos este escenario en reversa, obtendremos que en el pasado la Luna estaba más cerca. Y por ende, orbitaba la Tierra más rápido. Dependiendo de donde situemos el regreso de la Luna a su punto de partida en su órbita, tendremos un periodo sideral que considera la posición de las estrellas. Y es de 27.32 días. Pero, si consideramos la posición de la Luna con respecto al Sol, tendremos lo que se denomina periodo sinódico. Que es de 29.53 días. O 29 días con 12 horas, 44 minutos y 2.9 segundos. A este periodo es a lo que solemos llamar popularmente como mes lunar. Y solemos usarlo, o mejor dicho, solíamos usarlo para dividir el año en meses, desde el Paleolítico. Incluso, la etimología de la palabra mes es luna. Y es por eso que tenemos 12 meses en un año, pues un año contiene 12.36 meses lunares. Aunque estos pueden variar, debido a que el periodo sinódico lunar no es constante a lo largo del año. Y es aquí donde entran los fósiles, que increíblemente nos permiten saber cuántos días tenía un mes lunar. Resulta que existen relojes lunares vivientes aún en la actualidad. Se trata de los Nautilos. Este grupo de cefalópodos con conchas tienen hábitos de migración diaria, pues permanecen en las profundidades durante el día y se elevan hacia aguas menos profundas durante la noche, para cazar. Y este comportamiento no es nuevo, sino que está arraigado en el grupo desde hace al menos unos 430 millones de años. Debido a cambios fisiológicos de disponibilidad de oxígeno y reposo, los Nautilos generan una línea distintiva de crecimiento en sus conchas cuando se encuentran en aguas someras. A estas líneas se les denomina Lire. Este crecimiento se desacelera durante el día cuando migran a aguas profundas y no disponen de tanto oxígeno. Así que, cada una de estas líneas está vinculada a la relación día-noche de la Tierra desde el Paleozoico. Pero, ¿cómo influye la Luna? Resulta que cuando la Luna y el Sol confluyen en posición durante la Luna Nueva y ejercen la mayor atracción gravitatoria, generan mareas más altas de lo convencional. Y durante estos ciclos, los Nautilos aprovechan la disponibilidad de oxígeno para generar algo más que las Lire. Producen y completan un septo de cámara. Por lo que cada septo fue formado durante un ciclo sinódico lunar. O dicho de forma simple, un septo es igual a un mes lunar. Por lo tanto, el estudio del número del IRE entre cámaras de los Nautilos nos permite conocer la duración del mes en distintos puntos del tiempo geológico. Así, si viajamos al mioceno hace 25 millones de años, la Luna estaría 8.1% más cerca que hoy. Los días durarían 23 horas y 48 minutos. Y los meses lunares durarían 26 días. Retrocedamos al olivoceno. Hace 28 y medio millones de años, la Luna estaba 10.2% más cerca. Los días duraban 23 horas y 49 minutos. Y los meses lunares duraban 25 días. Vayamos al Cretácico. Hace unos 69 y medio millones de años. La Luna estaba 14.6% más cerca. El día duraba 23 horas y 31 minutos. Y el mes lunar duraba apenas 22 días y medio. Visitemos ahora el Jurásico. Hace 183 millones de años. La Luna estaba 29.8% más cerca. El día duraba 22 horas y 44 minutos. Y el mes lunar duraba 18 días. Viajemos más atrás, al mundo del Carbonífero. Donde habitaron libélulas del tamaño de águilas hace 314 millones de años. La Luna estaba 38.1% más cerca. El día duraba 21 horas y 49 minutos. En este tiempo, el mes lunar duraba 15 días y medio. Casi la mitad de lo que dura actualmente. Un poco más atrás, durante el Demónico. Cuando nuestros ancestros peces iniciaban la invasión de la Tierra firme. Hace unos 375 millones de años. La Luna estaba 48.4% más cerca. El día duraba 21 horas y 24 minutos. En este tiempo, el mes lunar duraba apenas 11 días. Y finalmente, vayamos a hace 420 millones de años, al Silúrico. Cuando peces sin mandíbula y con una coraza amplia eran perseguidos por escorpiones marinos. En este tiempo, la Luna estaba 57.5% más cerca. El día duraba 21 horas y 5 minutos. El mes tenía la increíble duración de 8 días y 48 minutos. Imagínalo, si la Luna era visible durante el día, podías ver en pocas horas el cambio de fase lunar sin esperar a que pasaran los días. Si tuviéramos meses lunares como los del Silúrico, el año moderno de 365 días tendría la ridícula cantidad de 41 meses. En ese mundo, solo los que les pagan mensualmente serían felices. Todo este entramado y complejo mundo que habitamos y su pasado ha sido descubierto a través del registro fósil y de menudas líneas de crecimiento en las conchas de animalitos que subían y bajaban día a día, sin saber que un día, en el futuro, un grupo de paleontólogos interesados en el pasado de la Luna mirarían el interior de sus conchas en busca de un secreto bien guardado y que los convertirían en unos fósiles lunáticos. Y bien, esto ha sido todo por esta ocasión, pero antes de despedirnos queremos recomendarles el canal de Hablando de, de nuestro amigo Luis, quien con su video nos explica la diferencia entre un meteorito y una roca lunar. Además, te recomendamos echar un ojo a la lista de reproducción de esta interesantísima mega colaboración. Y si este video te gustó, no olvides regalarnos tu paleolike, suscribirte y activar la campana de notificación para enterarte de nuestros nuevos videos. Esto fue Paleos, la historia de algunos nautilos lunáticos en la Tierra.